Regresar Los fantasmas del pasado Tal vez nunca se marcharon Agazapados esperaron Una nueva oportunidad Con su movida promovida Entre Formolina y Nostalina Que se han sacado de su vida Lina vuelve a desafinar No importa donde estés Te van a bombardear Con absurdas melodías Que querías olvidar No acierto a comprender Todo este carnaval Tan solo digo ¿Quién sobre Dios? Ya tuve suficiente De chaval Regresar el hijo Prodigo olvidado Creo que aún no se ha enterado Que hace tiempo que ha pasado Suspecha de caducidad Obsoleto y oxidado No puede ser zarareando Hignos que huelen a rancho No importa donde estés Te van a bombardear Con absurdas melodías Que querías olvidar No acierto a comprender Todo este carnaval Tan solo digo ¿Quién sobre Dios? Ya tuve suficiente Ya tuve suficiente De chaval No importa donde estés Y van a bombardear Y van a bombardear Con absurdas melodías Que querías olvidar No acierto a comprender Todo este carnaval Tan solo digo ¿Quién sobre Dios? Ya tuve suficiente De chaval No importa donde estés Gracias.